¡Buenos días! Hoy nosotros aprenderemos la lección número uno. ¡Buenos días! Hoy nosotros aprenderemos la lección número uno. Y vamos a comenzar con el abecedario. A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, O, J, K, L, M. Algunos solo la hacen así hacia abajo, otros solo la hacen así, sobre todo en Estados Unidos. M, L, Ñ, O, P, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z. Recuerden que cuando estamos haciendo el deletreo manual, es muy importante no mover mucho la mano. Si usted al principio tiene problemas, sujete la mano y comience a hacerlo de esa manera, es lo que se acostumbra. Y luego podrá deletrear nombres como María, con mucha fluidez, sin hacer mucho movimiento, porque el movimiento confunde al sol y no lo deja leer. ¿Ok? Vamos a verlo otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!